¡Suscríbete! 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 Tengo cinco años y me he subido de doctor Soy compadecido del que sufre de dolor Ya con todos ponen fin y hallar un gran amor ¡Suscríbeme con su solicitud! ¡Suscríbete! 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 Señorita con gran personalidad, sea jovencita que se quiera y a casar, sea responsable que acepte convivir, a mi nombre tiene que escribir, a casar los dos que quieran, a casar los dos que quieran, doy mis brazos personales para usted también. ¡Gracias!